Hola muchachitos, no sabes que soy Aún no habéis oído hablar de gran Eloy Un millón de años han pasado ya Y aún no soy famoso, esto me empieza a preocupar Yo no tengo escoba, tengo un ciclófato Dando muchas vueltas y aún no creo color Tengo mil amigos en cualquier lugar Con los toros niños cantan Cuando me ven pasar Hola Eloy, ¿cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate Eloy Eloy Y así pasan los días de pueblo en ciudad Tanto un globo en biciclet Grandes de verdad Dando muchas vueltas en ciclomotor Tengo mil amigos que más puedo pedir yo Hola Eloy ¿Cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate Eloy ¿Cómo estás? ¿Qué nos contarás hoy? Por favor, no te vayas Quédate, quédate Eloy Bueno, esta la conocéis, la cantáis todos, ¿vale?